Venimos a eso, ahí está la casa para que vean que no es mentira Allá atrás está el portón pintado Y pues aquí andamos, aquí lo vamos a esperar unos minutitos De hecho también, el hermano que tengo, ese hermano con el que salí mal Ese hermano que me ha hecho muchas maldades y muchas cosas También miré un TikTok que me mandaron Que también se paró aquí en la casa a grabar A grabar y según que vino a buscarme a hablar conmigo Yo no tengo nada que hablar, nada que hablar contigo Ya te lo he dicho yo, para que sacas contenido ahí Ay que voy a ir a grabar un contenido que la pone triste pues Que porque un día estamos y que luego no Así que según él vino a buscarme, que porque va a hablar conmigo Yo no tengo nada que hablar, nada que hablar Nada que hablar, quisiera ser el más buena gente Y perdonar todo lo que me ha hecho Pero me sigue haciendo, 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 haciendo Todo por el dinero y todo por cosas Sigue burlándose, metiendo con la gente mala aquella Ahí en sus páginas, haciendo, haciéndose lo que sea Y luego viene aquí a sacar contenido de su casa Saquen contenido ustedes ¿Qué vienes a grabar mi casa? ¿Qué vienen a grabar lo mío? Deja que miren yo en las cámaras ahí Y yo se les voy a poner demanda A dos, tres que vengan a grabar mi casa aquí Porque estás grabando mi propiedad Es mi propiedad privada Y si siguen volviéndome a grabar aquí y vuelvo a ver videos Yo sí les voy a poner una demanda Freddy, no te rebajes a esas mamadas Ya sabemos que tu hermano es una mierda Es un miserable No vale la pena Nosotros sabemos quién eres No vale la pena Y tú cabrón O sea, perdón Nadie puede grabar Porque es propiedad privada Digo, de la reja para afuera Cualquiera puede grabar Pero lo más chistoso Es que tú Hijo de la chingada Siempre te sientes con el derecho de querer grabar Pero ahora resulta Que nadie puede grabar O sea, que de qué privilegios gozas tú, cabrón Para grabar en todos lados Pero a ti Nadie te puede grabar Chinga tu madre Estás bien pendejo, cabrón